Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un video más, el día de hoy vamos a hacer una ruta con este autobús, este bonito Volvo, es el 9800DD, es doble piso y vamos a estar trabajando para esta empresa amigos, ODM, OVNIBUS de México, vale? Ahí tenemos el autobús, vamos a poner por acá nuestras intermitentes, ahí las encendimos porque vamos a ir saliendo, vale? Vamos a poner por acá la primera, quitamos freno y vamos saliendo de este pueblo amigos, hoy nos tocó hacer una ruta en unos cuantos pueblitos acá por Zacatecas, así que vamos a ir saliendo amigos, hay que tener bastante precaución porque por acá amigos hay mucho tope, vale? A ver, ahí pasamos este, vean nada más que bien se ve el bus amigos, les voy a enseñar algo rápido, ahorita que no venimos tan excedidos de velocidad, quiero que vean amigos, tiene las animaciones en las puertas, vale? Uno puede abrir por acá las puertas, ya vieron? Y las podemos cerrar también, vamos a cerrarlas, ahí está, se ve muy bien este autobús amigos, la verdad es que me gusta muchísimo Y por acá amigos, nos va a tocar un pequeño tramo de terracería, así que hay que tener mucha precaución por aquí, freno de motor, ahí está, escucha muy bien ese freno de motor, se amarra bastante ahí en el autobús, vamos a darle suave Amigos, salimos, salimos de zonas, zonas un poco complicadas, vean esta bajada amigos, es una gran, gran, gran pendiente Y al fondo amigos, hay un río, miren por acá, me parece que hay un cruce de un río, así que vamos a darle suave No creo que esté muy hondo, a ver ahí pasamos el río, perfectamente Y ahora si amigos, me parece que aquí adelante ya está la salida a la carretera pavimentada, la cual vamos a tomar Entonces pues nada amigos, hay que tener precaución nada más aquí en esta zona No hay que darle mucha velocidad, porque pues amigos, como que se tambalea un poco, no? No sé si ustedes lo alcanzan a percibir amigos en sus pantallas, pero como que se siente un poco esa inestabilidad a veces cuando hay desniveles Pero bueno amigos, aquí miren, aquí tenemos que girar, vale, entonces vamos girando por acá Vámonos poniendo muy atentos amigos, porque aquí está el cruce, el que les había mencionado Déjenme checar que no vengan vehículos de este lado, ok, por acá está despejado, acá también está despejado Y giramos, vale, por acá vamos a poner yo que la quinta, la quinta alta Y empezamos amigos, hacia el estado de Durango, estábamos en Zacatecas, ahora nos vamos para Durango Creo que venimos a una buena velocidad amigos, aquí disfrutando de estas buenas vistas Miren por ahí atrás, uy amigos, la competencia Ya vieron allá atrás la competencia amigos, a ver Si este video pues les gusta muchísimo amigos, si lo apoyan así demasiado Voy a ver si traigo para el siguiente viaje, ahora uno que sea de ADO Miren, así como el que viene atrás de mí, así mero, como ven amigos, les gustaría la idea Si es así amigos, ahí por ahí me avisan, vale, si quieren que traiga el de ADO Voy a darle aquí suave, vamos suave amigos, pasando estas curvas, aquí no se permiten los rebases Ya que es una zona un poco complicada, voy a quitar aquí mis intermitentes Porque ya estamos en una zona un poquito más tranquila Entonces pues amigos, nada más hay que tener cuidado con las curvas Quiero que ahorita vean el GPS, ahorita venimos en una zona más o menos tranquila Si hay curvas, pero no son tan excesivamente cerradas Ahorita, más adelante les voy a enseñar como es que viene la carretera Porque amigos, es una carretera extrema Esta va a ser una ruta extrema, de una vez se los digo amigos Porque pues si, es pura sierra amigos, mucha montaña, muchas bajadas, muchas curvas Y pues amigos, hay que irnos tranquilitos, vale, hay que irnos con mucha precaución Déjenme acomodo por acá Eso, muy bien, perfecto Ahora de este lado, ok, por aquí hay un pueblito, vamos a bajarle un poco Se llama Canoas amigos, por acá Aquí se llama Canoas, vale, así que vamos a darle suave Perfecto Por acá igual nos acomodamos Porque pues amigos, aquí no puedo ir muy rápido Recuerden que siempre en los pueblos le bajamos en la velocidad Vale, ahí está bien Por acá amigos, se ve muy rural el asunto Hasta ahí va casi todo Bueno, ahora amigos, volvemos a entrar a Zacatecas Habíamos entrado a Durango y luego volvemos a entrar a Zacatecas Ahí está bien Y ahora sí amigos, viene la parte complicada Porque es pura bajada y hay mucha curva Aquí en mi laptop, aquí tenemos la laptop Ahí tenemos el GPS, vale, para que ustedes vayan viendo muy bien Cómo es que viene la ruta, ok 30 por hora, aquí es la indicación que nos dan amigos 30 por hora, vamos girando por aquí Ok, suave, despacio Vean esas curvas amigos, quiero que vean Cómo comienza esta zona Con unas curvas demasiado, demasiado intensas Ahora por acá, igual le voy a dar suave Muy bien Y tenemos adelante un compa Un trailero Y tenemos una troca El trailero, vean Vean su caja amigos Vean la caja del trailero Cómo se va saliendo Atentos ahí con el trailer Ojito con ese camión amigos Aquí le damos suave Muy bien Déjenme checar por acá Ok, aquí está despejado Vamos a darle suavecito, ¿no? A ver eso Hasta ahí Ok, le bajamos una más Cuidado con las que vienen subiendo Muy bien Un poquito de fuera del motor Bien, esta curva Vean, vean el señalamiento amigos Es una U Vamos a ver cómo lo pasa el trailero Ok, lo está pasando bien Lo pasó bien A ver, uno por acá Perfecto, ¿eh? El camión que traemos amigos Está muy largo Vean, vean esto Vean la longitud Como cuántos metros le calculan amigos Que mida este bus Como cuánto creen, ¿eh? Vamos girando por acá Perfecto Un poco de freno Cuidadito Vean el trailer amigos Vean el trailer Uy, vean esa caja amigos Vean la caja del camión A ver, déjenme acomodo aquí Esta curva amigos Está súper bien Vean, vean Vean cómo se queda aquí un poco Está complicadita, ¿eh? A ver ahí Listo amigos Listo Perfecto, ¿eh? Pasamos muy bien Por acá ponemos la quinta Vámonos a la sexta Ya me están dejando, ¿eh? Me están dejando un poco atrás Ya, este Por acá se me adelantaron un poco Pero bien, ya los alcancé Déjenme dar Le frenamos Vamos a frenar un poco Aplicando ese freno de motor Y vean lo que viene a continuación Vean ahí abajo, ¿eh? Y este compa de la camioneta amigos Se atrevió a rebasar Al trailer Vamos a rebasarlo amigos Vénganse, vénganse, vénganse Vámonos, vámonos, vámonos Yo también quiero rebasar Aquí ya le vamos a bajar Aquí ya le vamos a bajar un poco Tenemos una pipa Tenemos una cisterna Ahí al frente Donde se me acomodo aquí En la curva Ok Listo Vean cómo nos tenemos que abrir hasta acá, ¿eh? Vamos despacio Miren, ¿qué les parece si para disfrutar un poco más del viaje Vamos a ver un poco más de la vista de afuera Podemos apreciar amigos Vean Ahora sí La intensidad de las curvas Vean esto Podemos ver también el paisaje Podemos ver cómo se comporta el autobús Al tomar la curva Bien, por ahí al fondo Alcanzo a ver una Esta sí se ve complicada, ¿eh? Y que dice por acá Frene con motor Ok, amigos Vamos a frenar con puro motor A ver Esta, amigos Vamos a ver cómo la toma el trailero de adelante Va despacio Él va despacio Pero miren Uy Cuidado ahí con la carga, ¿eh? Yo me voy a abrir hasta acá, amigos ¿Vean hasta dónde me estoy abriendo? Por suerte no viene nadie subiendo, amigos Es lo bueno Que por ahí atrás Y perdón Por ahí adelante Nadie viene de frente Y acá atrás, amigos Todo lo contrario Vean Traemos una caravana Ahí atrás Nos vienen siguiendo Venimos todos en caravana Porque este compa nomás no le pisa A ver Voy a ver si lo puedo rebasar Voy a ver Yo creo que sí lo voy a rebasar, amigos Nada más que pase esta curva Aprovechando aquí, amigos Que está despejado Vámonos De una vez, amigos De una vez Uy, viene una troca Cuidado Ojo Oh, yeah Casi, amigos Casi me la llevo Voy a aflar un poco más Vamos a darle suave aquí Suave, 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 suave Eso, perfecto Esta curva está intensa, ¿eh? Aguas Ojo Ojo a la curva, ¿eh? Ojito a la curva Muy bien Eso Despacio Suave A ver ahora por acá Muy bien Siento un poco inestable el autobús, ¿eh? Lo siento un poco inestable Espero no voltearme Espero no accidentarme, amigos Aquí en esta zona Una ruta extrema, amigos Carteras bastante extremas A ver A ver, amigos Siento que por aquí puedo rebasar, ¿eh? Siento que puedo Pero vienen de frente O sea Vienen vehículos de frente No puedo arriesgarme tanto O sea, sí me gusta el riesgo Pero no tanto, amigos Pero bien Sirve que apreciemos aquí el autobús Vamos a verlo de frente, ¿no? Creo que no lo hemos visto de frente Pero vean ¿Qué tal se ve? Amigos ¿Qué calificación le pondrían a este autobús, eh? Si alguno de ustedes Ha viajado en estos autobuses Por ahí díganmelo, ¿no? Si está bueno, amigos Si lo recomiendan o no A ver Voy a rebasar aquí, amigos Fuga Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Freno Pasamos a la troca Amigos Vengo rápido, ¿eh? Vengo un poco rápido Oigan, ustedes se subían a este autobús Si yo fuera el conductor O les daría miedo A ver Los leo, ¿eh? Voy a hablar aquí un poco Porque por acá, amigos Hay una zona Que están por acá reparando Es como un puente Que están reparando Entonces hay que tener cuidado Es una zona de obras Listo Y ojo Casi me llevo el señalamiento, ¿eh? Casi que me lo llevo Bien, amigos Aquí adelante Yo creo que ya me voy a portar bien Porque estoy viendo Que viene la federal Miren, justamente aquí adelante Está la federal Vamos a quitar aquí el freno motor Porque ahora viene subida Entonces vamos a guardar distancia, amigos Con la federal, ¿ok? Hay que ir guardando distancia No quiero que me vayan a infraccionar Si llego a rebasar o algo así Y bien Si nos vamos despacio Podemos apreciar esta belleza de vistas Que tenemos por acá, amigos En la sierra La verdad que se ve muy bonito, ¿no? Ahí tomamos la curva Venimos a 40, 50 más o menos Creo que es una velocidad adecuada Para hacer subida y para hacer curvas Creo que está bien A ver, déjenme le freno un poco Porque esta curva que viene aquí Es de cuidado Vamos a tomar acá Muy bien Nuestra línea guía La línea amarilla Ahí está Perfecto Lo pasamos bien Ahora por acá Me parece que ya estamos llegando, amigos A un poblado Estamos llegando a un poblado, amigos Por acá Se llama Huejuquilla Huejuquilla Esto es Jalisco, ¿no? Sí, miren Termina Zacatecas Inicia Jalisco Hemos hecho rutas, amigos Estos últimos videos De Jalisco A pesar de que De nada más es una pequeña parte De Jalisco Pero bueno A ver si para los próximos meses Que están desarrollando, amigos El mapa de Jalisco A ver si podemos ir a Guadalajara O a más zonas del estado ¿Vale? Así que esténse pendientes Para esos videos Voy girando por acá Muy bien Vamos despacio, amigos Tranquilitos No llevamos prisa Ya estamos cerca Del destino Nada más hay que tener cuidado Ahí con el federal, amigos Porque no me quiero quedar Sin Sin mi desayuno Aunque bueno Aquí en el juego ya son las tardes De la tarde Bien Bien Poblado próximo Es aquí adelante Vamos a bajarle un poco Vamos a bajarle un poco Porque llegamos a Huejuquilla Estamos acá en Jalisco, amigos Bienvenidos a Huejuquilla Jalisco Y yo creo que por aquí, amigos A ver si puedo tomar el libramiento De hecho, este es el libramiento Todo esto de aquí es el libramiento No quiero pasar por las Por el poblado Porque luego hay mucho tráfico, amigos En los pueblos Hay mucho tráfico A ver, fuera del motor Me estoy acercando demasiado A la policía federal Hay que guardar Por ahí la distancia ¿Vale? Vamos por acá Suave Déjenme acomodo aquí, eh Déjenme acomodo por aquí, amigos Esta ruta es un poco Pues La que está El tramo de atrás, amigos La parte de atrás Esa sí estuvo complicada Voy a rebasar ahora así Fugámonos Vamos con la troca Pásale la troquita Pero miren A partir de aquí Me parece que ya La zona es un poco más tranquila, eh Ahí estamos en sexta Y ahora sí, amigos Salimos del pueblo No, amigos Mentira Quiero que vean el GPS Las curvas Yo voy para Valparaíso De hecho, ya estamos muy cerca Son dos pueblos Que están muy, muy cerca Simplemente hay que pasar esta Esta pequeña montaña Que es un sistema de curvas Nada más y ya ¿Vale? Nada más que aquí sí hay tráfico, eh Aquí sí hay un poco de tráfico, amigos Vamos a poner intermitentes Porque venimos lentos Y si alguien viene rápido atrás Nos puede llevar, eh Ok Ahí subimos Uy, amigos Están pesaditos, eh Están pesaditos Que se unaron A ver, a ver, a ver Aquí viene una zona de curvas Ay, es que sí Venimos casi, casi Que en caravana, eh Nos tocó mucho tráfico El día de hoy Ok, pero miren Estoy viendo mis indicadores Y estamos a 20 kilómetros Llegué al destino O sea, prácticamente estamos Aquí a la vuelta de la esquina Ahorita llegamos, amigos No se me desesperen De hecho, ya alcanzo a ver el poblado En el GPS No sé si ustedes lo alcancen a ver Pero bueno Aquí está la laptop, eh Aquí está la laptop Aquí están las indicaciones Vean, ahí viene un trailero Vamos a tener cuidado con él Listo Ahora por acá Voy a quitar mis intermitentes Creo que ya venimos A una velocidad estable Freno motor Muy bien, eh Suena bastante bien Ese freno motor Ponemos acá La séptima Bien, aquí como que Ya le están pisando, eh Aquí sí ya le están Metiendo velocidad, amigos Vamos a darle suave Muy bien Perfecto Y justamente aquí dice Valparaíso, ¿no? Aquí adelante Me parece que sí Aunque veamos suave Entonces Poblado próximo a 500 metros Vale A ver, amigos Me dijeron que Lo tenemos que dejar En la Pemex En la Pemex Donde está el Oxxo Creo que ya alcanzo A verlo por aquí Está aquí en la entrada Me parece que es aquí Miren, pero A ver, vamos a ver Si hay algún retorno O alguna incorporación Porque nos toca En el sentido contrario O sea, está de este lado A ver, es que me asomo Hacia adelante Miren, yo creo que Ahí donde está el cruce A ver, este compa ¿Por qué se frena? A ver, ¿por qué te frenas, brother? Ah, ok Bien, porque aquí hay una salida Ok A ver, dame chance, bro Este compa Blanco No sé por qué se frena De esa manera Ey, brother Es que vean, amigos La troca ¿Qué onda con esa camioneta? A ver, esperen Se voy a pasar por acá No se decide a pasar A ver, vamos a entrar Por acá, amigos Voy a hacer un poco De maniobra aquí Porque lo quiero dejar Estacionado Pero como en reversa ¿Saben? Así que voy a invadir un poco Un poco de este lado A ver, vamos Abriéndonos bien Y ahora sí Lo vamos echando a reversa ¿Vale? A ver, amigos Ustedes me van ayudando A ver si vamos entrando bien ahí ¿Vale? Vámonos pegando de este lado Ok Vamos bien Creo que venimos bien, amigos Nada más que pasen mis ejes Que vean por ahí Pasen mis ejes A ver, ahí todo Hago hasta ahí con la troca A ver, acá también de este lado A ver, yo creo que voy a hacer Un poco de maniobra aquí Un movimiento nada más Sencillo Para que podamos pasar ahí Libremente Esto lo hago, amigos Para no dejar el autobús Que esté estorbando ¿Vale? Entonces, miren Lo vamos a dejar aquí Perfecto Déjenme les abro las puertas Les voy a abrir por acá El acceso, amigos Ahí están También las maletas Y pues nada, amigos Espero que les haya gustado Este trayecto Si fue así Dejen uno de estos Uno de estos Pásenles este video A algún amigo Que también les gustan Los camiones Y los autobuses Les voy a dejar Un viaje más por acá Y si quieren ver más videos Así, piquenle aquí De este lado ¿Vale? Cuídense mucho, amigos Yo los veo en el siguiente viaje Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!